Cada persona aquí presente es responsable de las opiniones emitidas durante la transmisión, y no necesariamente alguna de estas expresa la opinión, pensamiento o lidea editorial de esta emisora. Cada persona aquí presente es responsable de las opiniones emitidas durante la transmisión, y no necesariamente... ...de su uso, de cuáles hay, especies, algunas. Digo, vamos a hablar un poquito amplio y profundizaremos en alguna situación. ¿Cómo estás hoy? Hola, bien, bien. Gracias. Buenas noches. Espero que estén todos muy bien. Espero que nos estén escuchando por www.radiogalo.tv.com y que nos estén viendo por Facebook. Un saludo a todos, a todos, a todos los que nos están viendo, a los que nos conocen, a los que no. Muchas gracias por estar aquí. De verdad, para nosotros es importantísimo tenerlos acá con sus comentarios, con entrando en la conversación, sentirlos aquí con nosotros, porque de alguna forma la conversación es para ustedes y hay interlocución. Es increíble para mí y aparte nos ayuda muchísimo también a seguir aprendiendo, a seguir conociendo y sobre todo a saber de ustedes cuáles son sus comentarios, de qué quisieran saber, que podamos tal vez profundizar un poco más o explicarlo de una manera alternativa. ¿Tú qué opinas? Nos interesa mucho interactuar con ustedes y si tienen alguna duda, adelante. Siéntanse libres de escribirlo o si quieren ya que sea personal, pues también adelante en nuestro teléfono personal, lo vamos a hacer el último o directamente nos dice hay que hablar con Adriana, hay que hablar con David y ya, nos ponemos en contacto con ustedes. Así es. Y vamos a agradecer a Gabriela Berumen que nos mandó también un disco el día de hoy para que lo podamos regalar a la persona que nos diga de qué género musical es Gabriela Berumen. A ver si alguien sabe por allá, que nos responda y se lo lleva. ¿Va? Muchas gracias. A ver quién puede responder. Exacto. Y pues bueno, vamos a empezar con este tema de las plantas de poder. Hay algunas circunstancias que las han puesto en una mala perspectiva. Sin embargo, creo que mucho de lo que se habla de las plantas de poder es bajo personas que no las han probado, sino nada más han estado pues como en el medio y han conocido algunas historias. Las plantas de poder, también llamados instrumentos de visión, nos van a ayudar a poder adentrarnos en nosotros mismos, a otro nivel de conciencia. Nosotros somos multiconscientes, energéticamente tenemos un multinivel que estamos todo el tiempo, está trabajando a un tiempo presente porque así funciona el universo. Entonces, en diferentes niveles nosotros de estados de conciencia nosotros podemos encontrar respuestas dentro de nosotros mismos que siempre han estado ahí porque es nuestra verdad en realidad. Entonces, el instrumento de poder que se ocupa desde hace muchos años en diversas culturas ancestrales, pues son las medicinas sagradas, las plantas sagradas. Las plantas sagradas, también llamadas plantas de poder, son instrumentos de visión, son herramientas que nos permiten profundizar en nuestro corazón, que es la mente inconsciente y develar caminos alternativos a la sanación desde lo desconocido. Es algo que es complicado a veces explicar porque son cosas que no se ven de alguna forma aquí. Sin embargo, creo que a través de la experiencia uno puede darse cuenta de cómo funcionan las plantas, de su divinidad, de que nosotros somos plantas evolucionadas de alguna forma, pero lo somos también porque venimos de la tierra prácticamente. Entonces, digamos que esa información se explica muy detalladamente en metáforas, en muchas circunstancias que las plantas de poder nos permiten. Aquí estoy hablándolo de manera un poco más espiritual, de manera más esotérica. Ahora se los voy a poner de forma razonable porque por eso luego se crean los mitos. Y los mitos, hablo de los mitos tipo de noticias, no los mitos reales. Bueno, aquí estoy. Perdón, me fui. Nosotros tenemos en el centro del cerebro tenemos una glándula que se llama glándula pineal. La glándula pineal era conocida en muchas culturas ancestrales como el portal, como el lugar por donde entra el espíritu. Esa glándula pineal, como yo digo, está en el medio de nuestro cerebro y se agrega una molécula que se llama DMT3. La molécula DMT3 nosotros la generamos cuando empezamos a tener sueño, empezamos a bostezar, por ejemplo, estimulamos el paladar para que precisamente haga presión y empiece a bombar este DMT que tenemos naturalmente y que producimos naturalmente. El DMT nos permite entrar en sueños, es por eso que soñamos, porque el DMT está trabajando. A veces no nos acordamos, pero normalmente siempre soñamos, siempre tenemos sueños. La cuestión interesante con los sueños, hablando otra vez un poco esotéricamente, es que a través de los sueños uno puede entrar a su inconsciente. Y estamos hablando de que un sueño es otra realidad, una realidad alterna, donde en la experiencia puede sentir, si alguien te persigue, puede sentir esa sensación de no poder correr, o miedo, o frustración, o vértigo, etc. Y, pues, al crear una emoción, digamos, que ya nos está moviendo en otros activos paralelos, porque el cuerpo está acostado, dormido, pero tú no te das cuenta, también lo mueves, etc. Entonces, durante el periodo de sueño nosotros podemos entrar a ese inconsciente. Ese inconsciente es el corazón, que también le llamaba Jesús. Jesús, cuando se refería al corazón, hablaba de la mente inconsciente, donde están las emociones, por eso es el corazoncito. Entonces, entrar al corazón, entrar a la mente inconsciente, nos va a permitir, pues, un entendimiento, un entendimiento a profundidad de lo que tú le pidas en ese momento a la planta a trabajar. ¿Sí me explico? Porque las plantas se usan con una intención. Esa parte es importante, porque creo que de repente hay mucho, no quiero decirle New Age, pero sí hay como mucho boom, mucho jale. Una moda. Empezó una moda. Sí. Creo que empezó como la modita, ¿no? De las plantas de poder, las plantas sagradas, y sin saber hacia dónde, cómo, con quién. Entonces, digo, ahorita vamos a tocar ese punto, ¿no? Sí, de una forma de repente lúdica, ¿no? Y, pues, no, no, bueno, yo, en mi opinión personal, este, teniendo una herramienta tan poderosa, de verdad, hay que, pues, tratarla con todo el respeto y con todo el amor que se merece. Sobre todo porque, de verdad, cuando trabajas con una planta a alguna circunstancia personal, las revelaciones que pueden venir después del trabajo, bueno, más bien, después de la ceremonia, es todo este trabajo que uno empieza a procesar y lo tiene, o sea, de por fuerza te empiezas a volver consciente porque sabes que lo que viste tiene un dejo de realidad si tú realmente quieres creerlo, ¿no? O sea, al principio es como romper un poco con esas creencias de que nada más existe esto. Y, pues, no, está el aire que respiramos todo el tiempo y no se ve, ¿no? Es lo que hablaba la vez pasada. Entonces, pues, las plantas de poder nos abren a la conciencia, nos permiten, de alguna forma, entrar en nosotros mismos. Ahora, quiero también hacer un hincapié en esto. No significa que todos deban de tomar plantas de poder. No significa que para abrirse a la conciencia sea el único método que hay. Hay cosas para cada quien y creo que en muchas circunstancias es importante explorar varias antes de tomar una decisión de una planta de poder. Porque, a mi punto de vista, no se trata tampoco de sobreexplotar o sobreproducir o realmente volver a caer en una circunstancia que es recreativa más allá que es de sanación. Entonces, sanar requiere de responsabilidad, requiere de un compromiso y yo exhorto a las personas que nos miran ahora de que, pues, si tienen la oportunidad o de repente se empieza a presentar el llamado, etcétera, busquen a las personas de verdad adecuadas que lleven ese proceso. Hay muchas personas ahorita que están afuera y que están compartiendo medicinas sin realmente saber bien el manejo de las energías y muchas otras cosas que de verdad no se pueden tomar tan a la ligera. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Para que lo tengan en cuenta. Todo es con respeto, todo es con respeto, como habíamos dicho. Ya hemos hablado del demascar, hemos hablado del cacao, entre otras y todo es con respeto. Las plantas de poder es una opción. Y como dices, tener mucho cuidado con quién y cómo y es a través del llamado. ¿Nosotros lo llamamos? ¿Qué es el llamado? El llamado es de que te llega por acá aquel amigo o la amiga o escuchas por ahí algo y te mueve lo sientes en tu corazón. Eso decimos que es el llamado. O sea, algo te está vibrando también. Que ya te llamó la atención. O sea, que ya de repente de tanta casualidad dices, ¿no? Sí, sí, sí. Volteas y dices, a ver, ¿por qué por acá y por acá y por allá? Entonces dices, eh, ¿no? Pero con mucho, mucho cuidado y mucho respeto. Investiguen quién es, más información de quién lo va a guiar, quién lo facilita, dónde lo facilita. Muchos detalles son importantes. Así es. Sí, 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 sí. Para que se haga el trabajo bien hecho porque hay que hacer bien el trabajo, sobre todo. Y pues bueno, las plantas de poder han funcionado por milenios. Les voy a platicar un poquito de ya la parte ancestral desde ese trabajo. Y por ejemplo, cuando los españoles llegaron y vieron acá los, eh, se llama copili, pero le llaman penacho. Los copilis eran en sí coronas reales, por así decirlo, de los reyes, de los príncipes, de los príncipes, de los, de las culturas. Entonces, eh, perdón, me perdí un poco. Esas plumas simbolizan la sabiduría, simbolizan el conocimiento, simbolizan el respeto y quiere decir que eran personas conscientes. igual que las coronitas de luz que vemos en los santos y todo esto. Bueno, ellos simbolizaban la parte de, de, de la águila que también se le llama cuando estás en esta situación de estar en el astral, por así decirlo, de estar en el hipersueño. Y esa circunstancia hace que, perdón, me fui. Me fuiste. Sí. Perdón. Ahorita, sí, voy a regresar en un momento. Les voy a platicar un poquito de que tenemos o cuáles son las más conocidas plantas de poder hoy en día. Tenemos la ayahuasca que es una que se bebe, se toma, trabaja, vea digestiva y la, a la ayahuasca al ser procesada de manera digestiva pues está circulando mucho tiempo o de cuatro a seis horas tal vez en el sistema y entonces eso permite que se tenga una ceremonia larga. Bueno, está el peyote que también le llaman jícuri que es el corazón de Dios, es un cacto, ese será en México y pues bueno, varios han escuchado seguramente de hablar del peyote. Cada una de estas plantas tiene un espíritu y vamos a, para ponerlo en forma más racional vamos a hablar que el espíritu es cómo te trata, cómo la plantita tiene su forma de enseñarte, no te enseñan igual y no puedo describir realmente cómo es el conocimiento que se otorga pero es un entendimiento muy profundo y es como muy claro también. Entonces, trabajan de diferente manera, en especial el peyote se lleva aquí a cabo en México por maracames que son de la región de Nayarit, de San Luis Potosí, etcétera, están por allá por la parte del desierto y pues bueno, ellos llevan una ceremonia muy bonita igual que las ceremonias de ayahuasca se llevan con música, o sea, todo esto es importante porque son complementos y me gusta explicarlo un poquito más a profundidad para que no se sienta así como ah, pues se fueron a comer peyote al desierto, o sea, no, hay toda una circunstancia, ¿no? por eso es ceremonia, ceremoniado con respeto, se abre el círculo como lo hemos platicado también, abre el círculo, se abre el círculo, mira. Sí, o sea, les digo, de verdad hay que trabajar con las energías a nuestro favor y eso es pues tratándolas bien como lo que son aunque no las podamos realmente ver así en ser cierta aquí presentes pero están todo el tiempo. Este, bueno, está el peyote, están los niños santos que también se le conoce como hongos que tienen también otro espíritu ahí bien bonito, está la salvia divinorum, está también frijol de mezcal que se estuve investigando ayer, está interesante, no lo había escuchado. Bueno, esas son las mexicanas por así decirlo, son las plantas que se fueron dando acá en México y estaba yo a uno de los penachos ya regresé, gracias. Entonces, bueno, ancestralmente se ocupaban estas medicinas también para el entendimiento, para la sabiduría, para guiar a una comunidad o a un pueblo o a una ciudad, digamos así, porque se conectaban mucho con la parte espiritual, ellos sabían que había que tener un equilibrio entre ambos lugares, ambos mundos, entonces, pues las plantas de poder ayudaron mucho primero a ese conocimiento y después ya a develar otro tipo de herramientas para igual y ni siquiera usar las plantas de poder, porque al final las plantas de poder al momento de que las tomamos y todo esto, como les digo, ocasiona esta, las tomamos, ya sea fumada, inhalada o vía estomacal, este, al momento que se recibe la planta, perdón, perdón, uff, es que me trae, me trae memorias y me jalan, perdón, perdón, como dicen, recordar, volver a vivir, sí, es, digo, porque ciertas plantas también son nuestra medicina, hay plantas que no te pueden tratar bien, hay plantas que te pueden tratar más o menos, pero también depende de tú cómo llegues y con tu intención, nosotros podemos también, nosotros siempre las intenciones las manejamos con amor hacia el corazón, es decir, cuando tú pides algo con amor y lo vibras desde tu corazón, todo te va a funcionar mejor, todo te va a encaminar más bonito, sea lo que sea, sea con una, alguna, alguna ceremonia de una planta, un temazcal, sea lo que sea, cuando tú lo intencionas con amor, incluso cuando haces tu comida, lo estás intencionando, lo estás preparando rico, acá, con amor para la persona que quieres, ¿no? Entonces, cuando tienes esa intención direccionada, las plantas es como te tratan, entonces, precisamente cuando estás recordando cierta planta, a lo mejor te está llamando, lo que decimos del llamado, ¿no? te está llamando, la estás recordando, la estás volviendo a sentir, porque el espíritu de la planta está en ti, el espíritu de la planta puede estar todavía dos, tres semanas después, y cuando la llamas, y ya está contigo, porque si haces tu medicina, es tuya, entonces puede estar contigo, y tú, si tú la llamas de corazón, y tú necesitas algo del espíritu de la planta, te va a llegar, entonces te va a llegar directo a lo que estás buscando también, tal vez no la respuesta como dices, la respuesta que estás buscando así tan clara, pero te llega por otro lado, pero a ver lo que tenemos. Es que la respuesta es entendimiento, entonces realmente no se puede sintetizar como en una circunstancia así de, ah, sí, mira, me dijo tal, sino es entendí, y de ahí, entendí, es entendí lo que tengo que hacer, no es entendí y ya, o sea, vaya, esto también, sí, ajá, sí, porque ese también es, a mí empieza la chamba, sí, ese luego también es parte del error, que dices, ah, y este, ya entendí y entonces ya lo dejas, o sea, yo me acuerdo al principio también que dices, ah, ya lo entendí, jajá, y de repente, pues me daba cuenta que he entendido nada, o sea, entonces realmente el entendimiento es ya, o sea, profundizar en lo que sabes que tienes que hacer, no exactamente qué es lo que tienes que hacer, sino nada más lo que sabes que tienes que hacer, que es lo que hablo yo de los objetivos, o sea, cómo, quién sabe, pero el objetivo mientras esté claro ahí adelante, el camino se va a ir formando, el camino se va a ir formando, totalmente, entonces, bueno, pues las plantitas de poder nos van a ayudar a este entendimiento y lo van a hacer a través del DMT, el DMT se va a concentrar en nuestra glándula pineal y lo va a absorber, ¿qué es lo que sucede? Como estamos conscientes en el momento de la toma y estamos conscientes de que la medicina está empezando a fluir en nosotros, digamos que no estamos en el sueño, entonces lo que tenemos es un sueño lúcido, un sueño chamánico donde podemos entrar, estar en nuestro interior, pero conscientes de esa información que estamos recibiendo que hasta el momento no estamos capacitados para hacerlo sin la medicina, por así decirlo, o sea, todos como seres humanos tenemos el poder, el don de entrar en nuestros sueños, en nuestra mente, en nuestro inconsciente, sin embargo, requiere de un trabajo y un trabajo que pues de verdad requiere de una disciplina, que requiere de muchas cosas que lo van componiendo y es un camino, depende de cada quien cuánto se tarde, ¿si me explico? pero el punto es que uno puede estar en ese estado de medicina a través de una meditación porque eso es lo que hace, o eso es una meditación muy, muy profunda, entonces nosotros podemos aprender a meditar, podemos aprender a conectarnos dentro de nosotros sin ocupar las plantas de poder, pero bueno, digamos que este es un haz bajo la manga hasta cierto punto que podemos tomar a consideración para profundizar y tal vez empezar ese camino, en mi caso yo estoy buscando poder hacer esto sin recurrir a ninguna planta de poder, a mí me gusta entrar en meditaciones profundas, y pues bueno, es estarle dando y dando y dando, no les voy a decir ya está totalmente hecho todo en la brecha, pero no, es un camino que uno se va haciendo y que cada vez va profundizando más y más y más y más, entonces bueno, tenemos alguna pregunta, algún comentario de... nada más nos saluda Juan Enrique, ay, 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 Juan Enrique, Juan Enrique, se le movió el teléfono, ok, se le movió el teléfono, bueno, Juan Enrique nos saluda, gracias Juan Enrique, Juan Enrique nos dice que qué interesante tema, que muchas gracias, gracias Betty, saludos, tenemos a Esther Vicente Munibe, también, saludos Esther, gracias por escucharnos y por vernos, tenemos a Nancy Alejandra Méndez, gracias Nancy, a Edna Valladolid, Ednita, muchísimas gracias por vernos y escucharnos, Mon, gracias mi maestra, Mon, gracias, están todos y yo, yéndose en el avión, perdón, voy a concentrar ya, y a guerra, vale, muchas gracias, besitos, pues son ahorita los que tenemos, nos están escuchando a través de Radio Galo, punto TV, excelente, pues muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros escuchando este tema, que pues la verdad, creo que llama mucho la atención, el poder ser muy fascinante, sin embargo, pues insisto, es una circunstancia que se tiene que hacer con mucho respeto, pienso yo, y pues es lo que a mí me ha enseñado la medicina también, y pues las veces que, que nos enseñó fue porque no lo hicimos con respeto y pues la neta, así se aprende, sí, se aprende a veces así, y pues bueno, quiero platicar también un poquito de lo que es la cosmovisión, ajá, porque eso es lo que viene integrado a la medicina, que es lo que de repente las personas llaman psicodelia también, que son así como cosas, pues no sé, como por ejemplo el mandala que tenemos aquí de este lado, o ahorita están posando unas cosas en pantalla, hay fractales, hay geometría sagrada, y bueno, ese tipo de visiones, por así decirlo, complementan un poquito lo que es la entrada a la medicina, bueno, no sé, es muy diverso, es muy interesante, de verdad es muy interesante, ¿por qué se le llama el cosmos? porque entras al cosmos porque es la totalidad del todo, que no es esta realidad nada más, sino es, como les decía, es multidimensional, y dependiendo de nuestra intención al tomar medicina, nosotros dirigimos, pues digamos, nuestra idea hacia esa conciencia que queremos explorar, entonces, pues es importante y muy interesante que durante el proceso estén bien guiados, ¿verdad? Porque las plantitas de poder, si uno las toma así nada más, pues digamos que se van a donde les caiga, ¿no? Si las tomamos con intención, pues ya les estamos pidiendo, les estamos agradeciendo, les estamos tomando respeto para que entonces estén ahí con nosotros trabajando, y desde el lado que nosotros también le estamos dando permiso de que trabajen. Y... Perdóname, es que nos escribe Juan Enrique Santos, el jícuri, está hablando del jícuri, solo los sacerdotes de tiempos remotos las podían consumir para obtener sabiduría y comunicación con los dioses, porque ellos sabían que lo sagrado es más sutil y consciente de una espiritualidad mayor. Así es, sí, este, los wixárikas le llaman el corazón de Dios al jícurito, y bueno, sí, y eso pasaba también con los mexicas y pasó con muchas culturas ancestrales, no era para todos, no era como que, a ver, va, anda, pásenle, no, o sea, no, eran rituales que se llevaban para las personas que llevaban a la comunidad, que eran sacerdotes, que de alguna forma representaban un rango alto. Entonces, sí, definitivamente, tienes mucha razón, mi querido Juan Enrique. sí, totalmente, así es, gracias por tu opinión, gracias por comentar, muchas gracias. Julio, Huldom, buenas noches, buenas noches, muy interesante, dice. Súper, gracias. A ver si traje los lentes, como verán, la pestaña es la que de repente me lastima, ah, ahí sí, ahí sí, es la que de repente no me deja, pero ahora sí puedo, puedo leerlos un poquito mejor. Así es. Perdón, continúa. Sí, muchas gracias. Bueno, tenemos también el lirio azul de agua, tenemos un cacto que se llama San Pedro, que es más como por allá, por Bolivia, por América Central, tenemos el iboga, el yopo también, cannabis, también es una planta de poder, eso me gusta hablarlo un poquito más a profundidad, porque la gente también así como fumamos acá. Estigmatizada. Ajá, está muy estigmatizada de alguna forma, pero bueno, también ha logrado abrirse brecha de alguna otra forma para crear como cierta conciencia de la planta, y sí, y se pueden hacer cosas muy bonitas con la plantita, entonces, pues bueno, no les estoy diciendo, vayan, corran y fumen, no, lo que les estoy diciendo es que igual la traten como una medicina, como una planta de poder, como algo que de verdad les puede, a ver, o sea, a ver, si les duele la cabeza, si no les duele la cabeza, se estarían tomando chochos y chochos y chochos, pues no, entonces, eso son las drogas, les damos las drogas, por eso les decimos medicinas a las plantas. Yo creo que al final, droga significa abuso de cualquier sustancia, incluso sea de plantas sagradas, o sea, si te estás dando un pipazo cada 15 minutos, si te vas con la intención, claro, pues si te estás haciendo. Y de aquí, no, o sea, no, así es, y ahí es donde la planta regaña. Así es, sí, bueno, que este tipo de, la verdad, hablando bien la conciencia, la verdad es que estas plantitas no son para eso, y ni siquiera te causan los efectos como para que de repente te quisieras quedar enganchado, y eso es algo padrísimo que puedo tocar el tema, algunas veces unos amigos me decían cuando hablábamos de plantas sagradas, me decían, oye, pero es que yo soy propenso a quedarme así, a engancharme con, con las drogas, con cualquier cosa, y yo les decía, bueno, de entrada, hermano, o sea, no es ese tipo de, de, estado mental que te va a otorgar la planta, de, como tipo fuga, este es como un estado introspectivo donde, o sea, donde vas a, o sea, desde la primera vez seguramente vas a entender que no es para eso, que no es para, fun, perderte, ¿no? Aunque de repente, por ejemplo, en las, por ejemplo, en la circunstancia de la, de la cannabis, pues es así, como es liviana y trabaja en otro estado de conciencia mucho más aterrizado, porque, ahí, también entre plantas de poder hay niveles, ¿no? Hay unos, por ejemplo, la cannabis es, es muy sutil, trabaja mucho con la tensión, pero, pero estás aquí, si me explico, puedes irte más profundo y si puedes ver cosas, pero ya depende de muchas otras circunstancias, sin embargo, las otras, si son en introspectiva, son en estados, pues, donde no puedes estar tal vez, pues, caminando en la calle, ¿no? No. Como si en algunas ocasiones, pues, se puedas dar con un, con el cannabis, ¿no? Que, pues, de alguna forma está, es más sutil, más suave, por así decirlo. Entonces, pues, bueno, obviamente, para que te quedes enganchado con una planta de poder, lo dudo mucho, pero, pues, bueno, tal vez se pueda dar el caso, desconozco. Perdón, este, Galo Romero, saludos, saludos. El otro es Trujillo, mi sobrina prechocha, que está viendo. Saludos. Súper, ya nos resolvieron, ¿de qué género es Gabriela Berumen? No, nadie. Llévense el disco, está bien bueno. Tiene que ver con el 15 de septiembre. Ay, ya, fue mucha triste. Ya la soplaron, aquí, completa. Rápido, aprovecho, Rosario Palacio, gracias, Rosario. Esther Vicente, Mounive, gracias, Esther. Itze, muchas gracias, Itze, hermanita, gracias. Y Selgil, hermanita preciosa, muchas gracias, ¿se ubica a Selma? ¿No? Que fuimos conmigo. Sí, 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 claro. ¿Cómo están? Besitos. Me gusta verlos por aquí. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por haberse conectado el día de hoy a esta emisión, que decidimos hacirlas, vamos a exparcirla por todos lados y hoy tartamudeo, vaya, disculpen. Es que hoy sí me dediqué a ustedes, dije, hoy me voy a dedicar a ustedes, porque ves que también hablo, hablo, hablo y, pues no, entonces dije, hoy espero a ustedes. Entonces, estoy con dos, mire, entonces escriban lo que quieran, dudas, lo que quieran, aquí estamos directito, y si no, pues bueno, ya saben que después los podemos escribir. Así es, y queremos, para verlos mejor. Queremos también hacer un poquito en paréntesis rápidamente, para presentar primero el taller que tuviste. Ah, el tallercito, sí, de, fue un taller de elaboración de tinturas, de tinturas madres para desintoxicación, este taller, lo hicimos en Carpa Roja, Carpa Roja Xochitl, y precisamente es un tratamiento de desintoxicación de los principales órganos, para poder iniciar y hacer una tintura de sangre menstrual, o de elixir, también que le llaman, o polvo de luna, también podemos hacer, o podemos hacer un ungüento, este, bueno, y de ahí vienen muchas otras cosas, pero no nada más para eso sirve la, de las tinturas madres, digo, en realidad ese fue el objetivo, pero las tinturas madres vienen también de nuestros ancestros, y ya después hablaremos un poquito más del volario. Muy bien, pues hay una capsulita para que vean los talleres, y a ver si quieren practicar un poquito, quieren practicar un poquito del volario tradicional. De hecho, Mol fue una de mis maestras, entonces, Mol, gracias, gracias, al profe José Luis, gracias, gracias, también. Gracias. 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 ¿Cómo esta medicina deja secuelas a las siguientes horas después de la ceremonia? ¿Secuelas a qué te refieres? Ah, bueno, yo sí sé. Bueno, después de la ceremonia, después de que terminas el ritual, de hecho, lo importante es que todos estén aterrizados para que se puedan ir a su casa, y pues la única secuela que te puede dejar, para mi punto de vista, es el entendimiento. el cambio de conciencia tal vez no estrictamente fuerte ahí, pero sí de entrada paulatino también. O sea, cada quien tiene su forma. Están cayendo los veintes, como decimos, a lo mejor en el momento ves cosas que no vas a entender y no le des explicación en el momento, pero después vendrán ahí los veintes, y es precisamente una secuela, pero positiva, yo creo. Por eso le preguntaba, o sea, ¿qué se refiere a una secuela? ¿No? ¿La secuela que...? Sí, las cuestiones que... La verdad es que yo he escuchado nada más de una sola circunstancia, de un caso así, por ejemplo, en las plantas de poder matan, pues no, que yo sepa, no he comprobado, solo una persona que me... que supe, pero hizo contraindicaciones, o sea, la tomó contraindicadamente, y pues ahí sí, sí les están diciendo que no lo hagan por una razón, no quiere decir también que no haya una sobredosis de algo. Pues de hecho, con cualquier, este... con cualquier droga o medicina, incluso con la misma aspirina, aunque se considere todo un abuso causado. Sí, claro. Todo un abuso. Sí. Dice Galo, ¿me refiero a algún tipo de malestar? Ah, pues no, en realidad, bueno, depende de la medicina, depende de la medicina, hay unas cosas que se llaman, bueno, no es una cosa, es una reacción del cuerpo, que se llama purga energética, y pues esa te da durante el proceso, dependiendo la medicina, hay procesos que sí lo llevan o no, pero después de eso, pues no, tal vez un poco de cansancio por el trabajo que se llevó a cabo. Y nos dicen, oiga, ¿las tinturas para la desintoxicación solo para mujeres? No, 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 para hombres también. Para niños, o sea, ya había un niño, mi hijo Bruno. No, hay veces que, rápido, hay veces que queremos bajar de peso, o hay veces que queremos empezar un tratamiento natural, o simplemente nos queremos desintoxicar porque llevábamos mucha alopatía y nuestro hígado está saturado, empezando por el hígado, el hígado está saturado de, en cuestión física, y en cuestión emocional, bueno, tenemos enojo, tristeza a través de los pulmones, y es donde lo trabajamos justo, es como una depuración energética y una depuración física también, entonces no es necesario que también, solo las mujeres, en este caso era como el principio para hacer el elixir, pero los hombres también, quieres bajar de peso, pues te vas a limpiar, ¿por qué? Porque además tienes que dejar lácteos, harinas refinadas, azúcar, tomar más agua, entonces de entrada con eso, ya bajaste, son casi 50, 60 días, entonces si les interesa, voy a abrir otro, quien levanta la mano, voy a abrir, con cuatro, abre otro grupito, si quieren, hacemos otra vez ese tallercito, con cuatro, abre otro grupito, levanten la mano. ¿Cuántas sesiones de este tipo requiero para desintoxicar un hígado graso? El hígado graso es como aparte, el hígado graso ya es una cuestión más delicada, entonces no nada más con una desintoxicación que es de 10 días, se soluciona, tendríamos que ver más a fondo, ahora de la parte emocional, porque está el hígado graso, lo emocional con lo físico va de la mano, entonces ahí se tendría que ver más a profundidad del hígado graso. Y rápido, perdón, ¿cuál consideras, ah, dice el obstrujillo, ¿cuál consideras su planta de poder favorita? Favorita, dice, favorita. No, yo la verdad es que, como decía hace un momento, bueno, desde, hablo por mí, cada planta tiene su propio espíritu y cada una su entendimiento es tan único que no hay, bueno, yo en lo personal no tengo una preferida, así que diga esto, o sea, tengo tal vez una preferencia por decir, me gusta esta por esto, pero, pero otra te puede dar otra cosa, depende de la situación en la que estés, tu intención, es que dices, yo aquí, digo, mi medicina es el tema, es carito, así de, ay, aquí me quedo, y así puedes encontrar la tuya, tal vez, no que sea, a lo mejor como favoritismo, pues, no tanto, tal vez, bueno, depende de lo que estés trabajando, yo creo, ¿no? Sí, también, también tiene mucho que ver con eso, o sea, hay medicinas que están especificadas para algo, por ejemplo, el hícuri es para la depresión, para tratar las cosas frías, tristeza, entonces, pues, directo, ¿no? Si estamos así como en una circunstancia que, que de verdad, tampoco se trata de que vivas la vida con ribotril, ¿no? Sino que si buscas un, si buscas una solución, digo, bueno, en mi opinión personal, también es al final depender de algo, entonces, la cuestión es libertad, y bueno, pues, luego me preguntan también, oye, ¿te puedes quedar en el viaje? Pues, de alguna forma sí, sí te puedes quedar en el viaje, porque, pues, al tener ese entendimiento y esa conciencia, pues, no puedes regresar a ser el mismo, entonces, pues, sí, ya estás en el viaje, y se le llama así, porque ya estás en el viaje, en el camino a la libertad, creo yo, en el viaje donde, donde, pues, todo es posible, donde hay que construirse a uno mismo, donde uno va poniendo la cara al sol, con el corazón, y se va dejando llevar por, por su, por su interior en amor, ¿no? Porque, pues, al final nos estamos dejando llevar siempre por nuestro interior, pero sin, como, así muy suelto, y aquí es como hacerlo consciente, sí, y bueno, la otra es que también, bueno, sí, durante el proceso, y tal vez un poquito después, sí, ahorita recordé, sí puede haber un efecto, a veces hay personas que tienen como sensación, como de ansiedad, este, un poco de pánico, sé que, por ejemplo, lo que está contraindicado con las, con las medicinas de poder, son los ansiolíticos, son los psicoactivos, digo, los, ¿cómo se llama? Antidepresivos, porque, bueno, por ejemplo, en uno de los casos, estas medicinas provocan mucho flujo de serotonina, y cuando le metemos todavía extra al cerebro de serotonina, sí se revientan un poquito los cables, entonces, pues de repente, pues puede causar esquizofrenia, si he escuchado por ahí también un caso, por eso es importante que lo hagan bajo, o sea, con esta honestidad, ¿no? De, sí, ¿sabes qué? Pues necesitas una desintoxicación antes, porque no puedes estar tomando una pastilla, y usando plantas de poder, ¿no? Entonces, esa parte la hemos sabido nosotros desde el principio, nos informamos muy bien acerca del tema, y pues bueno, sí nos tocó ver qué sucede si la persona no es consciente de los daños que puede hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más esa parte, pues sí, por eso les digo, llévenlo con cuidado, con gente que sepa, que esté pendiente de ustedes, que se vea que está preocupado por ustedes, sino por la lana que va a recibir, o por hacer la ceremonia, porque quiere estar en medicina, y sentirse alguien, o sea, no, sino pues con esa humildad de llegar con alguien que sabe, que sabe, la verdad, eso es importante. ¿Cuánto tiempo me queda, señor productor? Para saber si me engancho. Ah, muy bien. Ok, pues bueno, tenemos también un videíto corto de lo que hicimos este fin de semana. Ah, el tema escalino. Así es, y pues se lo queremos presentar para que vean un poquito también de las otras medicinas, de poder también, ya les platicaré a profundidad que hace el tema, es que ahorita que termine la cápsula, y verán qué bonito. Vamos con ello. Gracias. 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 Gracias por invitarnos. Que nos hizo la corda de invitación, aparte llevo un pozole delicioso. Gracias. Súper rico. Pues ya son las 10 de la noche, ya nos vamos a ir a cenar, empezamos media hora tarde. Gracias por esperarnos aquí, de verdad, muchas gracias. Y bueno, pues estamos ahí en Facebook, en Instagram. Estamos en espiritualidad y conciencia. También recuerden que nos pueden escuchar por radio. Si no pueden algún día vernos, nos pueden escuchar por Radio Galo TV punto com y en Facebook Radio Galo TV punto com también. Está, se vuelve a transmitir, si no lo veamos desde el principio, lo pueden volver a ver. Y en Instagram también nos pueden ver, en Espiritualidad y Conciencia. Ya pueden verlos también en YouTube. Eso nos emociona. Sí, está padre. Porque varios de nuestros compañeros de Radio Galo van a poder ver otros programas, incluyéndonos. estaría muy interesante que nos siguieran, que vean todos nuestros programas. Si tienen alguna duda, con todo gusto, nos pueden escribir ahorita, aprovechar estos 3, 4 minutitos que tenemos, para que nos escriban alguna duda. ¿Qué piensan ustedes de las plantas de poder? ¿Qué sé yo? Entonces, vamos a aprovechar si quieren. Perdóname, para que escriban alguna duda o alguna pregunta. Sí, y bueno, también quería comentar que, pues, hay libros que se basan en la cosmovisión, como la pieza fundamental para escribirlos. Uno de ellos es el Popol Vuh, es un libro maya, el cual, pues, ahí pueden leer muchas cosas, como de manera metafórica, tal vez, pueden hacer el entendimiento, pero, pues, bueno, está escrito muchas cosas interesantísimas ahí. también está la saga de Carlos Casaneda, con, pues, los libros de las enseñanzas de Don Juan y todo esto, que en realidad, pues, bueno, es aquí todo un proceso de una conversión, usando plantas y después sin usar plantas. Por eso les digo, hay una circunstancia muy interesante de conocimiento ancestral, no nada más es una circunstancia de ahora, de ahí, es que se está, este, es nuevo y reciente, ¿no? Blayahuasca lleva años, 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 este, estando, pues, como presente. Sí, ¿no? Entonces, pues, igual de esta forma podemos encontrar un poco más de, de, de entendimiento, y por ejemplo, está el libro de Miguel Ángel Ruiz, que se llama, ay, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo, se llama, Los Cuatro Acuerdos, gracias, y bueno, por ejemplo, ese libro está escrito con un nivel de conciencia, pues, ya alto, ¿no? Súper interesante, de verdad, también súper recomendable para todos ustedes, si están queriendo como, antes de entrar así directamente de lleno, pues, infórmense también de, de lo que puedan medio entender, porque al principio yo medio lo entendía, y conforme ha ido, pasado el tiempo, y las medicinas me han enseñado cosas, pues, sí, me he dado cuenta de qué es lo que están hablando realmente, ¿no? Porque hay cosas que hasta que no las experimentas. Y también mucha gente, este, con muchos conocimientos de plantas de poderes sagradas, y pregunten, la verdad, pregunten primero, es lo que les recomendamos preguntar, y bueno, aquí está Alicia Álvarez Ramírez Lich, simplemente espectacular, gracias, Lichita, gracias, gracias, Silvia Luna, genial, Adriánita, muchas gracias Silvita, muchas gracias por, por escucharnos y por vernos, pues, veo que nadie tiene ninguna duda, nadie le atinó a lo del CD, y ¿qué vamos a hacer? Pues, bueno, el grabado, el grabado, ok, lo que vean, la semana, ah, ok, perfecto, pues, bueno, nos quedamos durante, ándale, la próxima emisión, la próxima semana, podemos decidir que se lo lleva, y si también tienen algunas dudas, lo podemos ver durante la semana, y nos ponemos en contacto con ustedes, así es, pues, ¿cuánto nos queda señor productor? ¿Cuántos cinco minutos? Un minutito, pues, muchísimas gracias de verdad, por habernos acompañado, espero haber sido lo más claro posible con todo, y de repente me divagas, pero, estoy consciente de aquí con ustedes, y nos vemos muy muy pronto en la siguiente emisión, y les vamos a traer más videitos y más cosas, sugiérannos qué quieren hacer, qué quieren ver, y se los traemos, ¿verdad? Tenemos muchos planes para ustedes, y ceremonia de cacao la próxima semana, digo, el fin, ceremonia de cacao, sábado 21, ceremonia de cacao, y domingo 22, Temazcal, ah, perdón, viernes 20, tengo bendición y sanación de útero en Carpaz Ochtitú, cualquier situación se puede comunicar con nosotros, e incluso a través de Radio Galo TV también, o en nuestras redes, en nuestras redes, ahí estamos. Gracias. ¿Me he recordado? Ya, no sé. ¿Me he recordado? ¿Me he recordado? ¡Me he recordado! ¿Me he recordado? Gracias por ver el video